¿Cómo te sentiste en tu primera sesión de entrenamiento con el campeonato nacional? Sí, fue genial. Creo que el nivel está muy alto aquí. Y creo que va a empujar a ser un jugador mejor. Y eso es lo que estoy buscando. Ha sido increíble hasta ahora. Y que esto le va a ayudar a él, ya no solo cuando juega en Chile, sino en su proyección como futbolista. Tú eres un jugador muy joven. El momento en el que has estado llamada, este momento en el que has llegado a Miami, en el que has estado ganando golpes, ¿qué representa para ti como jugador en tu carrera? Sí, eso significa mucho, no solo para mí, sino para mi familia. Es un gran honor estar llamada para usar esta tarta. Y quiero hacer todo lo que puedo para dar y hacer lo que tengo que hacer en el campo para producir para este equipo. Para él es un gran honor esta llamada a su selección. Y él lo ve como un gran oportunidad para él, para poder ahora devolver a los técnicos y devolverle al país esa confianza que ha demostrado en él. Y quiere dejar muy claro que para su familia chilena le llena de orgullo esta llamada a la selección absoluta. Robi, ¿sabes alguna palabra en español? Hola, adiós, viva Chile. Vamos, estamos bien.